Música Culturaria, un encuentro con nuestros músicos, nuestros intérpretes. Evidentemente la música en todos los países, en todo lugar, tiene cultores jóvenes, hombres, mujeres, blancos, negros, rubios, chicos, en fin, la diversidad. Hemos querido hoy día compartir con un grupo joven, con el grupo Feria. Estuvimos en Culturaria con el grupo Feria hace algún tiempo y creímos que son fieles exponentes de la juventud y que en realidad son un aporte, un aporte que por supuesto Culturaria lo destaca y lo aplaude. Vamos con Grupo Feria. Cuéntanos un poco de cómo surge el grupo Feria. Bueno, surge de una necesidad de hacer música original. Nosotros somos todos músicos que trabajábamos haciendo música, pero básicamente cover, a pesar de que varios integrantes ya habían tenido grupos de música original. Pero surgió como esta necesidad de hacer música original, como porque siempre sentíamos que había un techo con los covers y con la música de otra gente. Cuando hablamos de originalidad, bueno, ustedes han llegado a una fusión, y para eso les voy a preguntar a Diego Jimeno. Una fusión de elementos. ¿Cuáles son los elementos que ustedes han utilizado como afluentes de la construcción musical? Las influencias son la música brasilera, lo que hemos tocado, el rock, el funk, el soul, de todo un poco. Día de luz, día de sol, día de eterno sol, sales en paz, a caminar, bailes sin tristecer. En un día de luz, en un día de eterno sol, es preciso gritar, es preciso vagar, porque es un día de luz, día de eterno sol, día de eterno sol. Vives aquí, mueres aquí, pero te quieres ir. Esta ciudad es una prisión, solo una cárcel gris, es que hay algo que te desayuda, te va a acudir. En un día de luz, en un día de sol, fíjate a los años, fíjate a los horas aquí. Día de los años, años que hay algo que te desayuda, te va a acudir. En un día de luz, en un día de luz, en un día de luz. ¡Vamos! Pero yo algo que te desayuda, te va a acudir. En un día de luz, en un día de sol, en un día de eterno sol, Día de eternos años, años de eternas horas aquí Día de eternos años, años que ya no pasan en mí En un día de eternos años, años de eterno Día de eternos años, años que ya no pasan en mí Día de Eterno Sol ¿Quién fue aquí? Día de Eterno Sol Día de Eterno ¿Cómo ha sido la recepción de la gente con el trabajo de ustedes? En general súper buena Llevamos así un buen rato Bueno, siempre supimos que esto no iba a ser una cosa corta No iba a ser fácil, digamos Y recién hoy, 5 años, 5 años De estar tocando, como que estamos sintiendo un poco ya los frutos La recepción siempre ha sido muy buena En vivo siempre, incluso nos desintesionamos Casi mejor en vivo que el disco que suena muy bien Entonces, pero uno siempre espera frutos Espera como, bueno, para qué hablar de plata Porque eso no llega nunca, eso Bueno, va a llegar, yo estoy seguro que va a llegar eso Y muchas cosas más porque en realidad yo los felicito Porque son un grupo de excelente factura Tu voz es muy hermosa Y creo que realmente ustedes representan La creatividad de este país Representa la diversidad Y la interacción cultural Con elementos que van dando una situación tremendamente original Así que yo les agradezco Y creo que también la gente que nos ve desde Arica Puerto Williams Bueno, y vamos a la música Dejé los rollos esta vez Lejos en algún lugar Y ahora sí te puedo ver Y ahora sí te puedo ver Tan sensual y angelical Santiago puede verse bien Si de la carretera miras hacia atrás Si no aceptas Si no aceptas lo que para ti Definió la sociedad Y si quiero sacarte de aquí Yo sé que algún camino llegarás En la playa puedo presentir Que todo el universo se abrirá Yo solo quiero ver Quiero verte bien Yo solo quiero Yo quiero verte bien Yo quiero verte bien Verte bien Automotales en la ciudad marchan todo el tiempo, no se detendrán Tu baile en cambio puede ser impredecible y singular Pido bendiciones para ti, yo sé que a mí también me llegará Este acorde me hace presentir que todo el universo se abrirá Yo solo quiero Quiero verte bien Yo solo quiero Yo quiero verte bien Yo solo quiero Uh, uh Uh, uh Quiero verte bien Yo solo quiero Quiero verte bien Yo solo quiero Quiero verte bien Verte bien Yo solo quiero Uh, uh ¡Yo solo quiero! ¡Yo solo quiero!